¿Qué tal amigos? Seguimos aquí en PBO Digital y es momento de los espectáculos, pero antes recuerde que Carolina Store abrió sus puertas ya aquí en nuestra capital y en el interior del país, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad dispuestos por el gobierno. Si quieres realizar una compra segura sin salir de tu hogar, ingresa a www.carolinestore.com.p En tope allí encontrarás diseños exclusivos para la mujer moderna y multifacética, desde importados y nacionales. Y así vamos a contar ahora cómo recibió la super pareja de Gigi Hadid y Zay Malik, ex One Direction. Esta pareja de super estrellas le dan la bienvenida a su primer bebé. El ex integrante de la banda juvenil One Direction, Zay Malik, anunció en Twitter el nacimiento de su hija junto a la modelo Gigi Hadid. El cantante presentó a su pequeña al mundo con una foto en la que se muestra cómo se unen sus manos. El amor que siento por esta pequeña humana va más allá de mi comprensión, así lo confesó en un conmovedor post. Malik además se mostró muy feliz ya que su bebé nació saludable. El emocionante tuit se volvió viral por sus fanáticos, alcanzando los 850.000 likes y los 294.000 retuits en menos de una hora. Y Paul McCartney le cuenta al hijo de John Lennon cómo conoció a su padre. Así que si usted no sabía cómo se conocieron y formaron esta exitosa agrupación Los Viros, bueno, aquí Paul McCartney nos lo cuenta. El menor de los hijos de John Lennon y Yoko Ono, Sean Lennon, tuvo la oportunidad de entrevistar a Paul McCartney, miembro de la legendaria banda que lideraba a su padre, The Beatles. Paul contó que conoció a Lennon al escuchar a este cuando era niño, tocando el mismo estilo de música que le gustaba a él, por lo que rápidamente se complementaron. McCartney y Lennon compusieron las más famosas canciones del famoso cuarteto de Liverpool. En la charla, Paul McCartney admitió que los primeros intentos de crear música con Lennon no fueron muy buenos, pero con el tiempo escribieron canciones un poco mejor y después disfrutaron el proceso de aprender. La conversación entre McCartney y Sean Lennon forma parte de un programa especial de dos partes que será difundido por Radio 2 de la BBC entre el 3 y 4 de octubre. La exitosa serie de Netflix que cuenta la carrera artística de Luis Miguel y la relación con su madre se encuentra en medio de la polémica luego de que el sindicato de actores anunciara que no han firmado contrato laboral con ellos. La serie ha decidido no firmar contrato colectivo de trabajo que garantice los derechos y condiciones laborales mínimos, así lo sentenció en un comunicado. Además, aseguran que Netflix es ahora el encargado de exigir a la productora el cumplimiento de los derechos de los actores y no ser cómplices de una conducta negativa. La fabulosa Sharon Stone reveló quién le dio el mejor beso en el cine. ¿De quién se trata de Robert De Niro? Sharon Stone, una de las mujeres más bellas y deseadas de Hollywood, confesó en un programa de televisión que el mejor beso que le dio un actor se lo dio Robert De Niro. Stone mencionó con seguridad que su coprotagonista en Casino fue con diferencia el mejor besador frente a la cámara. Esto significó mucho más para ella por la admiración que le tenía y le tiene a este actor. El beso fue un momento cumbre para mí, había mucho puesto ahí, fue bastante fabuloso. Dichas confesiones las dio respondiendo una pregunta del público en el programa What's What Happens Live de Andy Cohen, al que fue para promocionar la serie Roachet de Netflix. La cantante criolla Eva Aiyon dará un nuevo concierto virtual. Vamos a conocer la fecha y el costo también para disfrutar de Eva Aiyon. Este sábado 26 de septiembre Eva Aiyon alegrará a sus seguidores llevándoles un segundo concierto virtual en lo que va de la pandemia. La criolla vuelve al escenario con Eva Aiyon y sus maravillosos recuerdos. En esta oportunidad, la cantante irá más allá de los clásicos temas criollos e interpretará las mejores canciones de repertorio de la nueva ola que más recuerdas y que disfrutó en sus años de adolescente. El concierto lo realizará este sábado a las 8 de la noche desde el Centro de Convenciones Bianca de Barranco y estará disponible en la plataforma de Teletiquet. Las entradas ya están a la venta. Lucho Quequesana también ofrecerá un nuevo concierto virtual pero usando 8D. ¿Qué significa? El músico, compositor y multi-instrumentalista peruano Lucho Quequesana llevará por segunda vez al Perú y al mundo un show live en el que incorpora la tecnología de sonido 8D, calidad de audio impensada para conciertos virtuales en vivo. Queque sana promete una experiencia extraordinaria cuando el público se ponga los auriculares desde su casa este sábado 26 de septiembre al aprovechar esta herramienta que revoluciona el formato. El sonido 8D es una atmósfera muy realista utilizada en su mayoría en los juegos de videos más modernos del mercado. El primer show fue un éxito y los live continuarán por capítulos durante todo el año en el que destacan por la incorporación de alta tecnología y soportes audiovisuales. Las entradas ya están en la venta en Teletiquet. Cheche Salón ya abrió sus puertas y cumpliendo los protocolos de bioseguridad dispuestos por el gobierno. Estrena atención a domicilio, atención personalizada en la comodidad de tu hogar. Pero si deseas salir un rato y visitarlos en Avenida Primavera 287 San Borja, recuerda que puedes aprovechar los super descuentos y precios de locura. Búscalos en las redes sociales como Cheche Salón y saca tu cita hoy mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carolina Store Una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. ¡Ya abrimos! Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias. Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p Y lo recibirás en la comodidad de tu casa.